Un saludo viejo ¡Ahí lo avance! ¡Ahí lo avance! Al menos que en la vez En esta noche Prometo no tocar En esta noche A veces que me voy Siguiendo No me conozco En esta noche A veces de ti Con tal vez Que ha venido Que ha venido paraíso Se dice Con tal vez Ayuda Como tú Pero no sé Que no tocarás Con alguno Igual que yo No me conozco Porque esta vez A ganar Si ángela mirada No pides que siga No siento amigo Amigos para que Linda sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Porque me parece Irmanal Mis instintos naturales ¿Sabes? Hay una cosa Que mis problemas Saben Dime Que me parece Que no te creo Pues tú te vas Con esta historia Dime 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 Lleva las clases, busca unas cosas y luego repartate Porque de mí no debieras provocarme, no debieras provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Pensándolo con la discusión Pensándolo con las palabras Y hablaré de la sonrisa A tu directiva Mucha risa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que No se oye, no se oye Más recio Solo por eso Tú me ves a ser duro Para sentirte un poquito más seguro Y si no quieres decir En qué fallaba Recuerda que también yo a ti Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento, no te quiero Pues se me va Con esta historia Te he perdonado Te he perdonado Así es nomás Así es nomás I got a conocer Te he perdonado